Deserción escolar disminuye hasta un 2%, así lo dio a conocer el secretario de Educación José Luis Orcia Ramírez en el marco de la entrega de uniformes a escuelas de Atlixco. Bueno, la deserción escolar en todo el estado de Puebla es muy baja, es menor a un 2%, y tanto como deserción en el nivel de educación básica, obligatoria, realmente no se está dando. Sí tuvimos ciertos números en bachilleratos, afortunadamente ya se están recuperando, estamos en un, por ejemplo, en ese caso de bachillerato, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos de Puebla, quienes nos están apoyando con su gente, su equipo, a buscar a los alumnos que estaban en bachillerato y que no regresaron para, antes de entrar a estudiar el bachillerato abierto, pues intenten regresar a su colegio, a su escuela, donde estaban inscritos, para concluir lo que hayan dejado pendiente, pero es realmente ya un número muy, muy menor al 2%, y en algunos casos estos números se acercan al promedio tradicional de deserción por razones económicas, familiares, pero ya son casos muy, muy contados. Asimismo, Sorciay Ramírez compartió que el tema de los espacios educativos sigue siendo un problema, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas alejadas, es por ello que se está llevando a cabo un análisis para llevar más escuelas para la educación de los niños. Necesitamos trabajar mucho en la construcción de espacios, necesitamos más espacios educativos, especialmente en zonas marginadas, en comunidades, no sólo que están en las regiones más alejadas del Estado, sino también en la periferia de las ciudades, donde hay nuevos asentamientos y se requieren nuevos espacios educativos, entonces estamos viendo cuáles son aquellos que requieren urgentemente la respuesta y después de ese análisis empezaremos a ver los planes para seguir construyendo espacios educativos. Finalmente comentó que el tema de la deserción ha disminuido, pues actualmente se registra un 2%, esto debido a que algunos niños y jóvenes tienen que dejar la escuela por falta de recursos o migran en busca del sueño americano. Pues principalmente el tema de generar espacios, las escuelas tienen que ser espacios de felicidad, es decir, crear condiciones en donde el alumno se sienta a gusto, se sienta feliz, protegido, y nuestro reto ahora como educación pública es tratar de que la violencia que a veces se vive fuera de las escuelas, en los rumbos, fuera de nuestro ámbito, se quede ahí y que no entre a nuestras escuelas, que nuestras escuelas sean sitios, repito, de felicidad para quienes llegan y permanecen ahí por la mitad de su día, literalmente, y en algunos casos para quienes van en niveles superiores, pues a veces están mañana y tarde, entonces tienen que ser espacios seguros, tienen que ser espacios donde la gente conviva, alumnos, maestros, padres de familia, y todos estemos trabajando para espacios seguros y felices, ese sería nuestro reto. Reporto para STV Atlixco, Brenna Jiménez.